¿Quién es el que sabe de ustedes? Él es el que sabe, él es el jefe ¿Qué es todo esto, mirando el motor? Todo esto, bueno, el motor es un Honda CRB Bueno, acá estamos, no, por acá se lo hace la segunda carrera Después de cero, así que bueno, vamos a ver con toda la suerte Y que se haga todo bien, suerte y éxito para todos Ahí hay una cosa que tiene